Este jugador, Calaste, y con la original forma de sacar ese lateral que llega hasta el pórtico de Marco Páscolo, que aprisiona la pelota y el público que aplaude. Bueno, por lo menos algo de original tiene Tumas Calaste, el número 3 del conjunto de estos. El juez de línea se le quedó mirando, está contemplado dentro del reglamento, claro, si está caminando, y este es un tiro libre indirecto, otro terrible error del guardameta Marpun. Decíamos que este es un equipo amateur, este es un equipo que se reintegra a competiciones de Copa del Mundo después de 55 años de ausencia, pertenecían al bloque soviético, entonces querían estar presente en la Copa del Mundo y que cayeron en el sorteo Grupo 1 Europeo. Y aquí están pagando la novatada, las consecuencias, este guardameta no puede hacer lo que está haciendo. Y el árbitro de Polonia, que es un magnífico refer, que aplica el reglamento, le cobra nuevamente tiro libre indirecto dentro de las 18 yardas, y esto se torna sumamente peligroso. Saca el poderoso dispara y se lanzó bien el guardameta Marco Pásco.